Seguro que ya sabes que Brandon Moreno y su historia al convertirse en el primer campeón de UFC nacido en México. Pero todo campeón tiene una historia personal, la de Brandon es una de lucha y superación. De eso precisamente es lo que va este video. Mi intención hoy es que conozcas un poco más de su trayectoria como peleador y a la persona detrás del campeón. Origen, familia, esposa, hijos, inicios en la MMA, trayectoria en UFC, datos curiosos y más. Soy José y bienvenido a Fans Combat. Empecemos. The Assassin Baby, el bebé asesino como se le conoce en el mundo de las MMA, le arrebató el título mosca de la UFC a Davison Figueredo en UFC 263 el 12 de junio del 2021. Aunque Brandon tiene solo 27 años, este fue el clímax de una carrera que empezó 15 años atrás. Brandon Moreno empezó a entrenar MMA a los 12 años en su natal, Tijuana, en el Entram Gym, bajo el mandato de Raúl Arbizzo, quien aún hoy le acompaña en su esquina. Brandon es de origen humilde. Digamos que pertenece a la clase trabajadora de Tijuana. Nació el 7 de diciembre de 1993 en una familia dedicada a la fabricación de piñatas. Es el menor de tres hermanos. Por lo que se puede ver de la personalidad de Brandon, lo más valioso que le dieron sus padres fue una formación y educación con valores como la humildad, honestidad, responsabilidad y disciplina. Inicia su carrera profesional de MMA a los 17 años en Tijuana. No quiero pasar por encima de este hecho sin hacer la siguiente reflexión. Si hoy no existen garantías de éxito al iniciar una carrera de MMA, es más, tienes todas las probabilidades en tu contra, imagínate cómo era el escenario hace 15 años. En sus primeros seis combates llevaba un récord de 3 victorias y 3 derrotas. Un récord para nada impresionante. Pero se debía principalmente a que competía en las 135 libras y daba mucha ventaja física a sus oponentes. Al pasar a competir en las 125 libras, liga una racha de 6 victorias al hilo, cerrando su participación en el circuito nacional con un récord de 6 victorias y 3 derrotas entre los años 2011 y 2013. En 2014 Moreno debuta en la promoción de la World Fighting Federation, en donde queda invicto con récord de 5 y 0 y gana el campeonato del peso mosca. Lo que lo llevó a participar en la temporada número 25 de The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter es un reality show de televisión estadounidense basado en una competición de artes marciales mixtas de la UFC. En julio de 2016 se revela que Moreno es uno de los participantes de dicho evento, que para esa temporada reunía a campeones de 16 organizaciones de MMA alrededor del mundo. Y el ganador tuvo la oportunidad de pelear por el título de peso mosca de la UFC ante Dimetrius Johnson. Moreno se enfrentó a Alexandre Pantoja en la etapa inicial y perdió la pelea por su misión en el segundo round. Sin embargo, dejó buena impresión entre los entrenadores y Dana White, el presidente de la UFC. Haciendo un paréntesis, durante este evento Brandon mostró su madurez a pesar de sus 20 años. Aunque fue eliminado al principio del reality, aprovechó la oportunidad para aprender y crecer. Tomándose el mes que pasaron en la mansión como un campamento, presentándose a todos los entrenamientos, aunque ya no iba a competir. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y le des click a la campanita. Así me estarás apoyando a seguir creando contenido sobre UFC. Gracias de antemano. Siguiendo con el video, Moreno no solo firmó con la UFC, sino que debutó mientras su temporada de The Ultimate Fighter aún estaba emitiéndose. Se enfrentó a Luis Small en UFC Fight Night del 1 de octubre de 2016. Moreno no podía empezar de mejor manera. Ganó la pelea a través de una sumisión en el primer round. Y ganó el bono de la mejor actuación de la noche. El resultado de sus siguientes peleas fue dos victorias consecutivas y otro bono por actuación de la noche. Estas tres actuaciones le merecieron la oportunidad de estelarizar su primera cartelera el 5 de agosto de 2017. Nada más y nada menos que en Ciudad de México. Lastimosamente, en esta oportunidad, Moreno cayó derrotado por decisión unánime ante Sergio Pérez. En su siguiente pelea pierde nuevamente ante un viejo conocido, el brasileño Alexandre Pantó. Esta vez por decisión unánime. Luego de esta derrota, Moreno recibe el golpe más fuerte de su carrera deportiva. Es cortado de la compañía. Lo que es lo mismo. Lo votaron de la UFC. Pero no fue solo por tener dos derrotas consecutivas. Se trataba de algo potencialmente mucho más grave. Dana White tenía planes de eliminar la categoría de las 125 lirias. Decía que esta no generaba ningún tipo de entusiasmo entre el público. En este periodo de dificultad, Brandon muestra su madurez y carácter. Como es obvio, volvió a la UFC con más fuerza y determinación que nunca. Pero antes de entrar en este capítulo de la biografía de Brandon, hagamos un paréntesis para hablar de un aspecto muy importante en la vida de Brandon Moreno. Y no es otro que el de su esposa e hijos. Su esposa ha sido un apoyo durante toda su carrera deportiva. Como lo ha expresado frecuentemente el ahora campeón mexicano. Para este momento, la familia de Brandon estaba compuesta por su esposa Shirley. Con quien lleva una relación estable desde el 2011. Su hija mayor Maddie. Y durante este periodo, en el año 2018, nace su segunda hija Megan. Posteriormente, en el año 2020, nace su hijo Morgan. Hasta la fecha, la familia de Brandon está compuesta de la misma manera. ¿En dónde estábamos? Ah sí, ¿qué hizo Brandon para regresar a la UFC? Tras un periodo de incertidumbre y poco más de un año de inactividad. Brandon recibe la oportunidad de pelear por el título de las 125 libras de la promoción de artes marciales mixtas LFA. Enfrentando al cubano Michael Pérez. Moreno se impuso por la vía del TKO en el cuarto round y se convirtió en campeón. Este logro fue suficiente para captar nuevamente la atención de la UFC. Un mes más tarde, dejó vacante el título de la LFA y firmó contrato nuevamente con la UFC. En su regreso, el 21 de septiembre de 2019, Brandon Moreno enfrentó a Ascar Ascarojo en la Ciudad de México. La pelea fue declarada un empate dividido. En los siguientes tres combates, hiló una racha de tres victorias. Todas con peleadores del top de la división. Y aquí llegamos al punto que la mayor parte de las personas conocen de Brandon Moreno. Las dos peleas por el título ante Davison Figuerey. Luego te daré 13 datos curiosos de Brandon Moreno. A que no los conoces, te reto. La primera pelea por el título fue el 12 de diciembre del 2020, en el UFC 256. Ya esto fue un hecho histórico. Se convirtió en el primer peleador nacido en México en disputar el título mundial en la UFC. Para este combate, ambos peleadores contaron solo con tres semanas de preparación. Algo poco habitual para una pelea de campeonato. Pero era parte del signo de los tiempos. Estábamos en un punto crítico de la pandemia. Brandon da una excelente batalla de cinco asaltos. En la que se considera la mejor pelea de la historia en la división del peso mosca de la UFC. En una pelea de cinco asaltos no hay suerte. En esta pelea demostró todos sus atributos como peleador. Velocidad, precisión y calidad técnica. Sumándole el gran corazón mexicano. Logró un empate. Lo que todo el mundo consideró un gran logro para Brandon. Ya que todos los expertos pensaban que Figueredo iba a noquear o finalizar a Brandon. Brandon se sintió orgulloso de su desempeño. Pero no lo sentía un loco. Él quería el título. Y para lograr el título tenía que ganar. Un empate no era suficiente. Y por eso pidió la revancha. Cosa que tenía más que merecida. Esta llegó en el UFC 12 y 13. El 12 de junio del 2021. Y como todos vimos. Brandon aprovechó los seis meses de preparación. Para mejorar y hacer los ajustes necesarios. Ganó el combate de una manera dominante y convincente. E hizo historia. Al convertirse en el primer campeón de UFC nacido en México. Para finalizar. Te doy los 13 datos curiosos de Brandon Moreno. Es fan de Dragon Ball Z. Como muchos de su generación. Se relaja construyendo figuras de Lego. Lo ha utilizado como terapia antiestrés en algunos de sus campamentos. Es coleccionista de Funkos. Tiene una habitación de su casa destinada a su colección de Funkos y a figuras de Lego que ha ido armando. Sufrió la amputación parcial de su oreja derecha en medio de un combate de MMA. Así que podemos decir. Literalmente. Que Brandon se deja la piel en el octavo. Cree en Dios. Pero no en la iglesia ni en la religión. Ora antes de cada pelea. No por la victoria. Sino por su salud y la salud de su adversario. Porque ambos vuelvan bien con sus familias. Es comentarista y narrador de UFC. Es muy activo en Instagram. Su cuenta está creciendo a la par de su popularidad. Su usuario es TheAssassinBaby. Por si desea seguir. Tiene un canal de YouTube en el que enseña fundamentos de MMA. Habla de eventos de UFC. Hace predicciones. Da opiniones. Y muchas otras cosas. El canal se llama TheAssassinBaby. Los invito a seguirlo. Es un excelente comunicador. Piensa retirarse antes de los 35 años. Ya tiene planes para después del retiro. Concentrarse en su carrera de narrador y comentarista de UFC. Y en su familia. Sus boxeadores favoritos son Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez. Déjame saber en los comentarios. Cuáles de los datos curiosos. Y otros no tanto. Ya te sabías. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video.